Mi hija confía en mí. Y ella necesita que yo le enseñe todo lo que hay que saber. Cómo acepillarse con colgate. Imagínate que estos son los ácidos de los alimentos que causan la caries. La fórmula de fluoruro y calcio de colgate combate estos ácidos y ayuda a hacer los dientes más resistentes a la caries. Y en dientes duros... No entran caries. Mi hija confía en mí. Y yo confío en colgate. Confía en colgate. Máxima protección anti-caries. ¡Gracias!